Buenas noches. Hace aproximadamente 3.000 años que con una rutina muy curiosa e interesante, los hombres se reúnen en comunidad para contemplar peripecias ajenas. Hace probablemente más que miraron colectivamente el agua que fluía, el fuego que ardía, y desde entonces llamamos a esta agrupación tan curiosa y peculiar teatro. Han desaparecido las naciones, los países, las civilizaciones, se han alterado los sentimientos y continúa en pie esta forma singular de conocimiento sobre el comportamiento ajeno, de indagación sobre los demás, sobre el otro y sobre nosotros mismos, que llamamos teatro. Teatro no es pues una fábrica de licores tranquilizantes o excitantes, sino un manual perfecto y completo, casi el único que tenemos, de comportamiento civil. Dado que no nos dejarán investigar por las casas ajenas ni levantar los tejados de las ciudades, el asistir a un fenómeno de representación dramática es casi la única forma que el hombre tiene de acceder al conocimiento de otras vidas. Por ello, el tener un teatro es algo muy importante para la vida de un pueblo, tan importante como todo el resto de su civilización. En la etapa formativa, la escuela, el instituto, la universidad y el teatro son las instrumentaciones del conocimiento humano. Pues este hecho importante, que es tres mil años de historia dramática, se conmemora ahora con los llamados días mundiales del teatro. Televisión Española desea sumarse a esta conmemoración, no solamente con el Estudio 1 que van ustedes a presentar, sino diciendo un poco a cada uno de sus telespectadores en la intimidad que el esfuerzo que realiza para difundir el teatro y en general cualquier espacio dramático, es un esfuerzo que Televisión desearía que se cumpliese en cada caso concreto, obteniendo y logrando las mejores representaciones posibles. Creo, además, que ese deseo del éxito acompaña al teatro desde que el teatro nació y existe. Pero los condicionados ante los cuales se encuentra en general Televisión Española restringen muchas veces su capacidad de acción. Los derechos que no se consiguen fácilmente, la diferencia de gustos y matices en un país de geografía tan dispar y variada como la nuestra, los procedimientos y los métodos de traslación de un espacio dramático a un espacio televisivo, medio, como los telespectadores saben muy bien, intimista y realista, que excluye una serie de ámbitos dramáticos, nos limitan muchas veces a todo el grupo de hombres encargados de programar y de realizar los espacios dramáticos, la consecución de los éxitos totales y plenos que desearíamos. En esas condiciones, lo que Televisión Española puede prometerles es que continuará no su apoyo al teatro, sino su vida teatral. Continuará siendo un instrumento de difusión de una de las conquistas más nobles y más importantes de la civilización humana. Nada más. Muchas gracias por su atención. El doctor Ariel, esa estupenda invención de Alejandro Casona, ya es conocido por los espectadores de televisión. Su terapéutica de la poesía y de la esperanza dio fruto con aquella vuela entrañable de los árboles mueren de pie. Hoy vuelve a Estudio 1 otro discípulo del doctor Ariel, el doctor Roda, con otra fantástica institución llamada El Hogar del Suicida. Acaba de florecer la primavera en nuestro calendario y Alejandro Casona nos plantea este título, uno de los más deslumbrantes y extraños de cuantos salieron de su pluma, Prohibido suicidarse en primavera. Federico Carlos Aide Robles hace de esta obra un estudio acabado y consciente. Dice de ella, como acostumbra este escritor, cosas tan agudas y precisas que merece la pena repetir cuando van a abrirse las primeras imágenes que traducen en televisión este sanatorio de almas de Alejandro Casona. Admitimos que la vida sea, como creyó Lope de Vega, una aventura frágil, brillante y polícroma cerca de la muerte, pero añadamos que tal cercanía no es de irritación, de desafío y hasta de voluntario holocausto, sino por el contrario, de estímulo para vivir, de arrogancia para no temerla, de sabiduría para entender que la muerte es nada entre las dos existencias del ser humano, la mortal y la inmortal. Yo pregunto, ¿esta vieja y admirable doctrina expuesta tan originalmente por Casona no es una auténtica pedagogía del alma? Prohibido suicidarse en primavera, se desarrolla en un solo escenario, el vestíbulo del mencionado sanatorio de almas, pero hoy, en nuestro estudio uno, ese escenario único se ha abierto. Las telecámaras pueden permitirnos la aventura de penetrar más dentro. No nos vamos a quedar en el espacioso vestíbulo. Vamos a ver el despacho del doctor Roda y el jardín, y la escalera y las habitaciones de los presuntos suicidas que ven llegar la primavera desde sus claras ventanas abiertas a la vida. Gracias. 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 Desengaños de amor. 8. Pelagra 2. Vida sin rumbo 4. Catástrofe económica. Cocaína. ¿Algún nuevo caso? El joven que llegó anoche. Está paseando por el parque de los auces hablando a solas. ¿Diagnóstico? Dudoso. Problema de amor. Parece de esos curiosos de la muerte que tienen miedo cuando la ven de cerca. ¿Ha hablado usted con él? Yo sí. Pero no me ha contestado. Solo quiere estar solo. ¿Decidido? No creo. Muy pálido, temblándole las manos. Al dejarlo en el jardín. Al dejarlo en el jardín, le roto detrás de él una rama seca y se volvió sobresaltado con cara de espanto. Miedo nervioso. Miedo nervioso. Muy bien. Entonces no hay peligro todavía. ¿Su ficha? Aquí está. Empleado. Empleado de banca. Sin nombre. 25 años. Sueldo 2.500 pesetas. Desengaño de amor. Tiene un libro de poemas inéditos. Un romántico. No creo que sea peligroso. De todos modos, vigílele sin que se dé cuenta. Y avise a los violinistas para que toquen algo de Chopin en el bosque al caer de la tarde. Eso le hará bien. ¿Ha vuelto a ver a la dama del pabellón verde? La dama triste. Está en el jardín de Werther. Vigilada. ¿Para qué? La he venido observando durante todos estos días. Ha visitado nuestras instalaciones. El lago de los ahogados. El bosque de sus pensiones. La sala de gas perfumado. Todo le parece excelente en principio. Pero no acaba de decidirse por nada. Solo le gusta llorar. Déjela. El llanto es tan saludable como el sudor. Y más poético. Hay que aplicarlo siempre que sea posible. Como la medicina antigua aplicaba la sangría. Pero es que lo mismo le ocurre al profesor de filosofía. Ya se ha tirado tres veces al lago. Y las tres ha vuelto a salir nadando. Perdóneme el doctor. Pero tengo la impresión de que ninguno de nuestros huéspedes tiene por ahora el firme propósito de morir. Me temo que estemos fracasando. Paciencia, Hans. Nada se debe atropellar. La casa del suicida está basada en un absoluto respeto a sus acogidos. Y en el culto filosófico y estético de la muerte. Esperemos. Esperemos. La dama triste. Perdóneme, doctor. Señora. He seguido sus consejos con la mayor voluntad. He llorado toda la mañana. Me he sentado bajo un sauce, mirando fijamente el agua. Y nada. Cada vez me siento más cobarde. ¿Ha visto nuestro mostrario último de venenos? Sí. Los colores son preciosos. Pero el sabor debe ser horrible. ¿Se le puede añadir un poco de menta? Es pliego. No sé. No sé. También me gustaría el lago. Pero está tan frío. Ay, no sé. No sé qué hacer. ¿Qué pensará usted de mí, doctor? Por Dios, señora. Le aseguro que no tenemos ninguna prisa. Gracias. Morir es hermoso. Pero matarse. Dígame, doctor. Al pasar por el jardín he notado un mareo extraño. ¿Esas plantas no estarán envenenadas? No. Todavía no hemos descubierto la manera de envenenar un perfume. Lástima. Sería tan bonito. ¿Por qué no lo ensayan ustedes? Es difícil. Inténtenlo. Yo tampoco tengo prisa. ¿Puedo esperar? Siendo así, lo ensayaremos. Gracias, doctor. Es usted tan amable conmigo. Buenos días. ¿Ha elegido usted ya su procedimiento? No, no. Todavía no. Pensaba. Tenemos un sauce especial para enamorados. Un lago de ensueño. Si le gustan los clásicos, podemos ofrecerle el ramo de rosas con áspid modelo Cleopatra. El baño tibio, la cicuta socrática. ¿Para qué tanto? Cuando la vida pesa, basta con un árbol cualquiera. Perfectamente. Suspensión. ¿Número de cuello? ¿Número de cuello? Treinta y siete. El largo. Treinta y siete. ¿Preferencia por algún árbol? ¡Cállese! ¡No puedo oírle! ¡Tiene usted la frialdad de un funcionario! ¡Es odioso oír hablar así de la muerte! Perdón. Un momento. Si no se ha decidido todavía, esa galería no debe atravesarse hasta la hora decisiva. ¿Al jardín de la meditación? Por ahí. Gracias. ¿Necesita alguna cosa? ¿Libros? ¿Licores? ¿Música? Nada. Gracias. ¿Otro desesperado? Qué pena. Tan joven. ¿Algún desengaño de amor? Así parece. Ay, pero si es tan joven. De todas maneras, dichoso él, quien tuviera una historia de amor para recordarlo. ¡Ay! Y así todos. Mucho llano. Mucha tristeza poética. Pero matar no se mata ninguno. Esperemos, Hans. Esperemos. ¿Alguna orden para hoy, doctor? Eh, sí. Hágame usted el favor de revisar la instalación eléctrica. La última vez que el profesor de filosofía se tiró al agua. No funcionaron los timbres de alarma. ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Paso. Déjeme salir de aquí. Vamos. Calma, muchacha. ¿Dónde va usted? No sé. Al aire libre. La ha habido otra vez. ¿Quién anda ahí? Nadie. He visto una sombra. La he oído reír. Son alucinaciones. ¿Quién es usted? El doctor Roda, director de la casa. Tranquilícese. Siéntese. Quiero salir de aquí. Nadie la detiene. No sé quién es usted, ni por dónde ha entrado, ni por qué ha venido aquí, pero... No importa. Ahí está el parque. Bordeando el lago, llegará usted a la carretera. Al otro lado de las montañas, de lejos se ve la ciudad. Es usted libre. La ciudad. La ciudad otra vez. ¿Por qué ha venido aquí? ¿Sabe usted dónde está? Ah, sí. Fue un momento de desesperación. Había oído hablar de una casa de suicidas. Y no podía más. El hambre. La soledad. ¿Ha vivido siempre sola? Siempre. Nunca he conocido amigos. Ni hermanos. Ni amor. ¿Rebaja usted? Más de lo que podía resistir. Y en tantas cosas. Primero fui enfermera, pero no servía. Les tomaba demasiado cariño a los enfermos. Y era tan amargo después verlos morir. O verlos curar. Y marchar también para siempre. ¿No volvió a ver a ninguno? A ninguno. La salud es demasiado egoísta. Solo uno me escribió una vez. Pero desde tan lejos. Había ido al Canadá. A cortar árboles para hacerse una casa. Y meterse dentro con otra mujer. ¿Qué fue lo que la decidió a venir aquí? Fue anoche. No podía más. Estaba sin trabajo hacía quince días. Tenía hambre. Un hambre doloroso y sucio. Un hambre tan cruel que me producía vómitos. En una calle oscura me asaltó un hombre. Me dijo una grosería atroz enseñándome una moneda. Y fue tan brutal aquello. Que yo rompía a reír como una loca. Hasta que caí sin fuerza sobre el asfalto. Llorando de asco. De vergüenza. De hambre insultada. Comprendo. No. No lo comprende usted. Aquí entre los árboles y las montañas no pueden comprenderse esas cosas. El hambre y la soledad verdaderas. Solo existen en las grandes ciudades. Allí sí que se sabe lo que es hambre. Delante de los escaparates y los restaurantes de lujo. Yo he sido modelo de una casa de modas. Nunca había sabido hasta entonces. Lo triste que es dormir después en una casa fría. Desnuda de cien vestidos. Y con los dedos llenos de recuerdos de pieles. Espero que no sea la envidia del lujo la causa de su desesperación. No. Nunca le he pedido demasiado a la vida. Pero es que la vida... No ha querido darme nada. Al hambre se la vence. Ya la he vencido otras veces. Pero ¿y la soledad? ¿Sabe usted por qué he venido aquí? Eso es lo que no acabo de comprender. Es natural. En un momento de desesperación una se mata en cualquier parte. Pero yo que he vivido siempre sola. No quería morir sola también. Pensé que en este refugio encontraría otros desgraciados dispuestos a morir. Y que alguno me tendería su mano. Y llegué a soñar como una felicidad. Con esa locura de morir abrazada a alguien. De entrar al fin en una vida nueva. Con un compañero de viaje. Es una idea ridícula. ¿Verdad? No. De ninguna manera. ¿Trató usted de buscar a ese compañero? ¿Para qué? Cuando llegué aquí ya no sentía más que miedo. Me perdí por esas galerías. Me pareció ver una sombra extraña que me seguía y... y eché a correr gritando hacia la luz. Fue como una llamada de toda mi sangre. Entonces comprendí mi tremenda equivocación. Venía huyendo de la soledad. Y la muerte es la soledad absoluta. Magnífico, muchacha. Su juventud la ha salvado. Usted ya no me necesita a mí. Pero... ¿Acaso yo... la necesite a usted? Dígame. ¿Tiene mucho interés en volver a esa ciudad donde nadie la espera? ¿A dónde voy a ir? ¿Querría quedarse en esta casa? Aquí. Aparentemente... esto no es más que un extravagante club de suicidas. Pero en el fondo... intenta ser un sanatorio. Usted que sólo le pide a la vida... una mano amiga... y un rincón caliente. Tiene mucho que enseñar aquí a otros que tienen la fortuna y el amor... y se creen desgraciados. Ayúdeme usted a salvarlos. ¿Pero qué puedo hacer yo? Usted ha curado heridos. Sea aquí nuestra enfermera de almas. Por lo pronto... olvide su desesperación de anoche. Mi mesa siempre está dispuesta. ¿Quiere usted aceptar también... mi mano de amigo? gracias. Venga por aquí. Y no pierda su fe. no le pida nunca nada a la vida. Espere... y algún día... la vida le dará una sorpresa maravillosa. Bueno... tierra firme. ¿Y qué tierra? Montañas con sol y nieve... un lago... un hotel confortable... y nosotros. Mira qué nombres tan bonitos. Cadería del silencio... jardín de la meditación... y en el parque ¿has visto? sauce de los enamorados... con cuerdas colgadas para los columpios. Dame las gracias ahora mismo, Fernando. Gracias, Chole. Pero qué aspecto tan extraño tiene todo esto. Encantador. Encantador, pero extraño. Seguramente un parador de turismo para ingleses y enamorados. Lo que nos hacía falta. ¡Ay, qué vacaciones, Fernando! ¿Lo ves? Debías dejarme conducir siempre a mí. Te vuelves de espaldas a los mapas... tomas la carretera por donde no va nadie... en los cruces cierras los ojos apretando el acelerador... y siempre sales a un lugar inesperado y maravilloso. La primera vez que me dejaste al volante... encontramos así unas ruinas góticas. La segunda... La segunda nos fuimos contra un castaño de indias. Pero no se destrozó más que el coche. Y aquella cabaña de pescadores donde nos recogieron. Y aquella herida tan bonita que te hiciste en el hombro. ¡Qué bien te sentaba que el gesto tan triste, Fernando! Nunca te había visto así. ¿Dónde fue? En una costa. El Báltico, el Cantábrico... Ya no me acuerdo. Yo tampoco. Pero era un mar auténtico. Sin bañistas, sin casinos. Con unos hombres grandes y rubios que cantaban a coro. ¿Y ahora? ¿Qué me dices ahora? ¿He sido un buen timonel? ¡Magnífico! Me dijiste... Tenemos una semana de vacaciones en el periódico. Vámonos a guarecer nuestro amor a algún rincón feliz y tranquilo. ¿A quién lo tienes? ¡Ay! Decididamente nos quedamos aquí. ¿En dónde mejor? Además, no podríamos seguir aunque quisiéramos. ¡Se ha sido un viaje providencial! Tome esta carretera porque no figura en la guía. Justo cuando llegamos se nos acabó la gasolina. Y en cuanto nos apeamos saltó una alondra a la derecha. ¿Bueno augurio? Así sea. ¡Eh! Pero bueno, es que no hay nadie en este hotel. ¡Eh! ¡Nadie! Mejor, la montaña y nosotros. ¿Para qué queremos a nadie más? ¡En nombre de España tomamos posesión de esta isla desierta! ¿Cómo llamaremos este rincón feliz? Pero, ¿cómo se llaman todos los rincones donde estamos tú y yo? ¡El paraíso! ¡Mira! ¡Uy! ¡Un despacho! Mira. Sócrates. Siglo V. Grecia. Cicuta. Séneca. Siglo I. Roma. Sangría. Larra. Siglo romántico de España. Pistola. ¡Uy, uy, uy! No me parece lo más indicado para dos novios en vacaciones. Dos novios, dos novios. Dicho así, parecemos unos novios como los demás. Y no. Los novios. Los únicos. ¿Quién se ha atrevido a quererse en este mundo antes que nosotros? Nadie. ¿Quién se atreverá a quererse después? Nadie. Mira qué libro. El suicidio considerado como una de las bellas artes. Me parece, chole, que no te vuelvo a dejar el volante. ¿Dónde pusiste el maletín? ¡No! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Nada de huir! Somos periodistas. Y un periodista, cuando se tropieza con algo sensacional, no retrocede aunque lo que tenga delante sea un rinoceronte. ¡Antes morir! ¡Deja ese maletín! ¿Vuelves? ¿Les atienden a ustedes? No, gracias. Entramos solamente a echar un vistazo. Muy interesante, muy interesante. Fernando... ¡Calma, calma! Desconocido señor, permítame que me presente. Fernando Zara, periodista, especializado en reportajes sensacionales. Mucho gusto. Gracias. Le presento a Chole. Mi novia, mi compañera, mi ninfa y mi estrella polar. ¡La pareja más feliz de la Tierra! ¡Enhorabuena! Soy el doctor Roda, director de la casa. Pero, si son ustedes la pareja más feliz de la Tierra, ¿qué diablos vienen a hacer aquí? ¿Han llegado ustedes voluntariamente? No, fatalmente. Conducía yo. ¿Y saben dónde están? No, no, pero lo averiguaremos enseguida. Es nuestra profesión. ¿Será si yo no me opongo? ¡Inútil oponerse! Somos periodistas y nos echa usted por la puerta, volveremos por la ventana. Disfrazados de jardineros, de inspectores de teléfonos o de vendedores de fruta, nos tendrá irremediablemente otra vez aquí. No hay nada que hacer, doctor. ¿Su respuesta? Me perdonarán si les digo que, como todos los seres felices y como todos los enamorados, así como todos los periodistas, son ustedes un poco impertinentes. Perdónenos, pero comprenda que el cultivo de lo sensacional es muy difícil. El mundo produce cada vez menos casos interesantes y el público, en cambio, tiene cada vez más hambre de ellos. Usted no puede imaginarse nuestra angustia de exploradores en busca de lo extraordinario. Y nuestro gozo profesional cuando tropezamos con una banda de secuestradores o con un bonito adulterio. Está bien. Veamos. ¿Quiere usted sentarse, señorita? Gracias. ¿Son ustedes efectivamente una pareja feliz? Como no ha habido otra. ¿Enfermedad? Ninguna. ¿Problemos espirituales? No existen. ¿Amor? Torrencial. ¿Dificultades materiales? ¿Nosotros? A nosotros nos pone usted esta noche en una selva del centro de África y mañana por la mañana tomamos café con leche. Es envidiable, ¿eh? En ese caso, puedo facilitarle su trabajo. Pero ustedes, en cambio, me pueden prestar un gran servicio. ¿A sus órdenes? Para la buena marcha de esta casa, yo necesitaba encontrar los dos extremos opuestos de la fortuna. Una vida en derrota, sin amor, sin pasado, sin porvenir. Y una vida en plenitud, audaz, enamorada, llena de horizontes y de esperanzas. Lo primero lo he encontrado hace un momento. ¿Quieren ustedes ser aquí la vida feliz? A sus órdenes, estamos en vacaciones. Pues escuchen ustedes. No, 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 no. Por favor. Prométanme que no escribirán una sola línea hasta que conozcan a fondo la institución. Bien. ¿Conocieron al doctor Ariel? ¿Al doctor Ariel? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, el doctor Ariel. Bien, no le conocieran ustedes, ¿no? El doctor Ariel fue mi maestro. Su familia, durante varias generaciones, fue víctima de una extraña fatalidad. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos morían suicidándose en la plenitud de la vida. El doctor Ariel vivió torturado por esa idea. Todos sus estudios se refirieron a la biología y a la psicología del suicida. Cuando creyó que su hora fatal se acercaba, se retiró a estas montañas. Aquí cambió sus amigos, sus alimentos y sus libros. Aquí leía a los poetas, se bañaba en las cascadas frías, caminaba dos leguas a pie durante el día y por la noche escuchaba a Beethoven. Y aquí murió, vencedor de su destino, de una muerte noble y serena a los 70 años de felicidad. El doctor Ariel dejó escrito un libro maravilloso. Sí, sí, el suicidio considerado como una de las bellas artes. Ah, pero lo conoció usted, ¿eh? Bueno, no hace mucho, pero sí, lo conocía. Este libro está lleno de ciencia, pero también de comprensión humana, de ternura. Vea usted la dedicatoria. A mis pobres amigos los suicidas. A sus pobres amigos dejó también el doctor Ariel toda su fortuna. Con ella fundamos el hogar del suicida, cuya dirección me confió el maestro, y donde tienen ustedes su casa. Gracias. Hasta aquí todo va bien, pero si el doctor Ariel murió feliz al fin, ¿por qué la fundación de esta casa? Ah, ahí empieza el secreto. Aparentemente, esta casa no es más que el club del perfecto suicida. Todo en ella está previsto para una muerte voluntaria, estética y confortable. Los mejores venenos, los baños con rosas y música... Ah, tenemos un lago de leyenda y el paisaje más bello del mundo. La primera reacción del desesperado al entrar aquí es el aplazamiento. Todo se le presenta aquí tan natural. Es el efecto moral de una ducha fría. Esa noche, algunos aceptan alimentos, otros llegan a dormir... ...e invariablemente, todos se echan a llorar. Es la primera etapa. Magnífico. ¿Segunda etapa? Etapa de la meditación. El enfermo pasa muchas horas en silencio y en soledad. Luego pide libros. Después busca compañía. Empieza a interesarse por los otros casos de sus compañeros. Llega a sentir una piadosa ternura por el dolor hermano. Y claro, acaba saliendo al campo. El aire libre y el paisaje van operando poco a poco sobre él. Y un día se sorprende a sí mismo acariciando una rosa. ¿Y empieza la tercera etapa? La última. El alma se tonifica al compás que los músculos. El pasado empieza a perder fuerza y sombras. Cien pequeños caminos se van abriendo hacia el porvenir. Un día ve las manzanas nuevas estallar en el árbol. Al labrador que canta sudando bajo el sol. Dos novios que se besan mordiéndose la risa. Y una ansia caliente de vivir se le abraza a las entrañas con un grito. Ese día el enfermo abandona la casa. Y apenas ha atravesado el jardín, echa a correr y ya no vuelve la cabeza. Está salvado. Sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero permítame hacerle una pregunta. ¿No cree usted que su sistema está demasiado condicionado a la buena disposición del paciente? ¿No han trapezado ustedes nunca con un suicida auténtico, con un desesperado irremediable? Bueno, aquí solo llegan los vacilantes. Desgraciadamente, el desesperado profundo se mata en cualquier parte sin el menor respeto por la técnica ni por el doctor Ariel. Bien. ¿Puedo... ¿Puedo contar con ustedes? Desde ahora mismo. Bueno, pues voy a encargar que dispongan sus habitaciones. Gracias. Perdónenos. ¿No podríamos, entre tanto, hacer alguna interviu a sus pacientes? Bueno, sí, pero contento, ¿eh? Generalmente son desconfiados. Y no abren su corazón fácilmente a un extraño. Perdón. Compañeros. Funcionarios. Ah. Funcionarios. No, no se marche. ¿Por qué no se sienta? Tiene usted un aspecto muy fatigado. ¿Quiere usted tomar alguna cosa? Gracias. Quiero terminar cuanto antes. Hoy mismo... ...traspasaré esa última puerta. ¿Ha encontrado ya su procedimiento? No se decide sin consultarnos. Tenemos los mejores venenos. Un lago de leyenda, celdas individuales... ¡No, ustedes también! ¡Cállense! ¡Todo es frío aquí! ¡Odiosamente frío! Yo... esperaba encontrar un corazón amigo. Nos gustaría tanto conocer su historia. ¿De verdad? ¿La oirían ustedes? Bueno, es que... ...no sé si valdrá la pena. ¿Cómo no? ¿Quiere usted contárnosla? Sí. Gracias. Yo era empleado de una casa de banca. Hacía números por el día y versos por la noche. Siempre había soñado aventuras y viajes... ...pero nunca había realizado ninguno. Una noche... ...fui a la ópera. Cantaba Corayaco el papel de Margarita. Una mujer espléndida. Sí, sí. La recuerdo. Dio mucho que hacer al hueco grabado. Corayaco cantó toda la noche para mí. No era ilusión, no. Sus ojos... ...se clavaban en los míos... ...en lo más alto de la galería. Cantaba... ...lloraba... ...y moría para mí solo. Aquella noche... ...no pude dormir. Al día siguiente... ...equivoqué todas las operaciones en el banco... ...y volví al teatro temblando... ...dos horas antes de empezar. ¿Repetían el Fausto? No, no, no. Era Madame Butterfly... ...pero el fenómeno... ...volvía a repetirse. La noche anterior... ...eran dos ojos azules... ...y unas trenzas rubias. Ahora... ...eran dos ojos de almendra negra... ...y un kimono de estrellas. Pero era... ...el mismo abrazo de luz entre los dos. En el banco... ...todo el dinero pasaba por mis manos. Cogí una cantidad... ...mi sueldo de dos meses... ...y le envié un ramo de orquídeas... ...y una tarjeta. Después... ¿Después qué? Diga. Después... ...después fue la felicidad... ...el barco y los grandes hoteles... ...Viena... ...el Cairo... ...Sangay... ...un día nos besábamos en el desierto... ...entre los sicomoros... ...y al día siguiente... ...en un jardín de lotos. Yo... ...miserable empleado de una banca española... ...he abrazado en todos los idiomas... ...a Margarita... ...a Madame Butterfly... ...a Brunilda... ...a Serezade... ...enhorabuena... ...¿y qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Es que no me creen... ...es verdad... ...yo he sido el gran amor de Corayaco... ...es verdad. No es verdad. Les juro que sí... ...por qué no había de serlo... ...que tengo yo... ...para que no me quiera una mujer. No se trata de usted... ...seguramente es un muchacho excelente... ...pero ha contado su historia... ...de un modo tan extraño. ¿Por qué no se ha mentido? Ábrenos sin miedo... ...como dos amigos. Tiene usted razón... ...para qué mentir... ...si nadie me cree... ...y sin embargo... ...solo he mentido a medias. Es verdad... ...que he destrozado... ...mi juventud... ...sobre el pupitre... ...de una casa de banca. Es verdad... ...que Corayaco... ...me miraba cantando. Es verdad... ...que robé por ella. Pero el amor... ...y los viajes... ...solo los he soñado. Al día siguiente... ...cuando volví al teatro... ...con mi corbata nueva... ...el vestíbulo estaba lleno... ...de baoles... ...y decorados sucios. Mi ramo... ...estaba tirado en un rincón... ...y la tarjeta sin abrir. De mi sueño... ...solo quedaba... ...la pobre verdad... ...de mi desfalco... ...y un ramo de orquídeas pisadas. Pero esto... ...esto no debe saberlo nadie... ...déjenme contar esta historia... ...a todo el mundo... ...decesito que la crean todos... ...decesito creerla yo también... ...y después... ...después... ...morir feliz... ...por favor... ...no le digan ustedes nada al doctor... ...él... ...él no podría comprender estas cosas... ...no le digan ustedes nada. Gracias. Sus habitaciones están dispuestas... ...¿quieren pasar a verlas? Yo voy... ...saca tú las maletas del coche, Fernando... ...cuando esté quiera, doctor. Señora... ...¿es usted nuevo en la casa? Sí, soy el nuevo ayudante del doctor. Me pareció verle aquí hace un momento... ...besando a una señorita. Ah, sí... ...es que se había puesto arsénico en los labios... ...y quería hacer una experiencia. Qué interesante... ...morir en un beso... ...algo así buscaba yo. ¿No ha encontrado usted todavía su procedimiento? Son todos demasiado brutales. Sin embargo... ...siempre se pueden encontrar matices. Le he pedido al doctor que probara... ...envenenar una rosa. Me gustaría tanto morir aspirando su perfume. Yo he leído alguna vez... ...que Leonardo da Vinci... ...hizo un experimento de envenenamiento de árboles. Sí, sí... ...ya recuerdo... ...intentó envenenar un melocotonero a través de la savia... ...pero aquel verano los melocotones... ...se desarrollaron más sanos que nunca. Yo en cambio de pequeño tenía un manzano enfermo en mi huerto. Para reanimarlo se me ocurrió darle en las raíces... ...una inyección de aceite de hígado de bacalao... ...y el árbol cayó muerto de repente. Los árboles tienen unas reacciones muy extrañas. Lástima. Sin embargo, siempre se puede encontrar otra cosa. ¿Conoce usted el libro del doctor Ariel? Ah, es un manual. Perfecto. Permítame, por favor. Vea. Ve aquí, por ejemplo, el apéndice dedicado a la distribución geográfica de los suicidios. Veamos. Ah, aquí. Sí. Zona del Naranjo. Italia, Rumania, España... ...predomina el suicidio por amor. Zona del Nogal. Alemania, Inglaterra, Francia... ...predomina el suicidio político y económico. Zona del Abeto. Dinamarca, Suecia, Noruega... ...va disminuyendo el número de muertes voluntarias a medida que aumenta el nivel de los salarios y la democracia. Es la Europa civilizada. ¿Dónde está señalado el suicidio pasional? Ah, aquí, aquí. En esta franja roja. Vea, vea las cifras. Italia, 67. Alemania, 42. Francia, 33. España, 480. Estados Unidos, dos. ¿Dos solamente? Dos. Eran mexicanos nacionalizados. ¿Qué bien ha hecho usted en leerme esos datos? Esa estadística me señala el camino de mi raza. Me gustaría tanto morir por amor. Desgraciadamente, para eso no basta una voluntad. Hacen falta dos. ¿Usted me ayudaría? Uy, estaría... estaría honradísimo, señora. Pero es que, precisamente, mañana tengo que suicidarme con una pianista polaca. Siempre llego tarde. Perdón. ¿Y cuántas veces lo he soñado? Esas parejas japonesas que se lanzan cogidos de las manos y coronados de crisantemos al cráter del fusillado. Ah, sí, 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 sí. Una muerte bellísima. Sin embargo, en España estamos arruinados. No tenemos ni siquiera un volcán para esos casos. Señora, usted... usted me haría el honor de una confidencia. ¿Por qué quiere morir? Por tantas cosas. ¿Puede decirme alguna? Desilusión absoluta. Este mundo de la materia no es el mío. Odio la carne, la tiranía de los músculos, la sangre. Quisiera haber nacido planta, agua de torrente, alma sola. Tengo lástima de este pobre cuerpo mío, que no me ha proporcionado nunca más que dolor. Y por lástima de ese cuerpo quiere quitárselo de en medio. Me parece excesivo. Es lo que llaman los alemanes tirar el agua del baño con el niño dentro. ¿Para qué conservarlo, que de nada sirve? Mi carne no existe. Solo ha vivido mi alma. ¿Está segura? Vamos a hacer un experimento. ¿Qué desayuna usted? ¿Por qué me lo pregunta? No se preocupe, luego lo sabrá. Vamos, solo trato de tranquilizarla. ¿Qué desayuna usted? Un vaso de leche, a veces algunas frutas. ¿Almuerza? Apenas. Ternera, legumbres, guisantes generalmente. Ya, y más fruta, claro. ¿Suele cenar? Lo mismo. ¿Pero por qué me lo pregunta? Tranquilícese, tranquilícese. Vamos a ver. Recuerde usted algún caso interesante de su vida. ¿Ha viajado mucho? Poco. Conozco Londres, París, Florencia. ¿Ha tenido inquietudes artísticas? Toco el piano. ¿Ha leído mucho? Románticos, casi siempre. La obra de Víctor Hugo me es familiar. ¿Ha tenido amores? Amor... una sola vez. Yo era una niña. Casi. Él era teniente de navío. Él era teniente de navío. Nos besábamos en el puente del barco. Y un día, zarpo rumbo a Filipinas. No le volví a ver más. Magnífico. Pues bien, señora. Calculándole solo media vida y raciones discretas. Calculándole solo media vida y raciones discretas, resulta que para hacer tres viajes cortos, aprender a tocar el piano, leer las obras completas de Víctor Hugo y besar a un teniente de navío, ha necesitado usted tomarse ocho mil litros de leche, ocho hectáreas de guisantes, tres vagones de fruta y diecisiete terneros. El cuerpo, señora, es una realidad insobornable. No. No es posible. Aritméticamente exacto. Ay, qué vergüenza. Pero no lo lamente demasiado. El cuerpo es de un origen tan divino como el alma y hay que dar al César lo que es del César. Vamos. No se ponga triste. ¿Quiere que demos un paseo por el parque? Hace un sol espléndido. Gracias. Puede usted pensar de mí lo que quiera. Yo no seré un gran espíritu. Seguramente soy una pobre mujer vulgar. Pero le juro que yo no me he comido esos diecisiete terneros. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué ocurre? ¡Allí! ¿Qué? ¡Troy! ¡Caray! ¡Déjeme! ¡Suerte! ¡Quieto! ¡Es mía! ¡No! ¿Qué ibas a hacer? ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¿Qué iba a hacer? ¡Morir! ¡Necesito morir! ¡Mañana puede ser tarde! ¿Por qué? Si no muero yo acabaré matando. Lo sé. No quiero matar. Vamos, serénase. ¿Por qué tiene usted que matar a nadie? Mataré. Ya he sentido la tentación otra vez. Lo siento mordiéndome la sangre ahora mismo. Es horrible. Porque él es bueno. Porque él me quiere. No sabe siquiera todo el daño que me hace. ¿Quién es él? Es mi hermano. Todo lo que yo he deseado, todo me lo ha quitado él sin saberlo. Me robó el cariño de mi madre. Me robó la inteligencia y la salud que yo hubiera querido tener. Me robó la única mujer que podía haberme hecho feliz. Él ha conseguido sin esfuerzo, riendo, todo lo que yo he deseado dolorosamente. En silencio y trabajando. Ha pasado siempre por encima de mis entrañas. Y siempre me ha sonreído. Porque él es bueno. Líbreme de esta pesadilla, doctor. No quiero matarlo. No quiero matarlo. Ha ocurrido algo, doctor. ¡Juan! Vosotros... ¿Se conocían ustedes? Es mi hermano. Es mi hermano. ¿Está bien así? Así, muy bien. Los otros cuadros eran tan tristes. ¿Y las flores le gustan? Mucho. Huelen como si vinieran de lejos. ¿De dónde son? Del sur. Las nuestras no han florecido aún. Ya no tardarán. Mañana es el primer día de primavera. En cuanto florezca, tendremos que ponerlas en todas las habitaciones. Gracias. ¿Por qué me da usted las gracias? Porque es una idea bonita. Aunque no sea para mí. ¿Los otros cuadros a dónde se han de llevar? Al sótano. Con muchísimo respeto, pero al sótano. Está usted hoy muy sonriente, Alicia. Estoy contenta. ¿Por qué? No sé. Se ha reído usted toda la mañana. No había tenido nunca nadie que se riera junto a mí. Es gracioso. Está usted contenta porque me río yo. Hace mucho bien oír reír. Tampoco había tenido nunca una amiga. Y usted me dio la mano mirándome a los ojos, tan grande y tan claro. ¿Quiere darme la mano otra vez? ¿Amiga siempre? Siempre. Y no diga usted gracias. Déjemelo decir a mí. Usted da las gracias a todos siempre. Se las daría un pájaro que viniera a cantar a su ventana. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, doctor. ¿Nota algo nuevo en mí? No sé. ¿Esas flores? Los cuadros. Por fin los ha quitado usted. Eran demasiado sombríos. No les hacía ningún bien a esta pobre gente. La primavera. ¿Elegido bien? Sí. Es luminoso y tranquilo. Veo que empieza usted a pensar en serio y de veras de mis enfermos. Mucho. Nunca había imaginado un espectáculo humano tan desconcertante. Tanta tragedia y comedia al mismo tiempo. Es curioso, ¿eh? Está usted atravesando las mismas etapas que ellos. El primer día entró aquí como un golpe de viento. Ansiosa de encontrar algo original para lanzarlo a la publicidad. Después ha ido penetrando en las almas. Buscando su verdad en el silencio. Está usted en plena etapa de meditación y de ternura. Algunas de esas historias íntimas me han llegado muy hondo. ¿Entonces aquel sensacional reportaje? No. No lo escribiré ya. ¿Lo hará Fernando? Quizá. Él es hombre y fuerte. Yo hoy no me atrevería a desnudar esos pequeños dolores para satisfacer una curiosidad bien sentada y bien alimentada. Ya apareció la mujer. Esa chiquilla siempre sola. Que da las gracias a todo lo que es hermoso como si fuera un regalo. Ese pobre empleado de banca que no ha salido de su oficina y de su casa de huéspedes y se sueña héroe de amores y de viajes extraordinarios. ¿Trabaja usted seriamente? Sé que anoche ha estado encerrada en mi biblioteca hasta la madrugada. Sí. Me interesan sus libros y sus estadísticas. He descubierto cosas que no había imaginado nunca. ¿Cuáles? Esa contradicción constante del suicida con la lógica de la vida. ¿Por qué se matan más los triunfadores que los fracasados? ¿Por qué se mata más el hombre en plena juventud que en la vejez? ¿Por qué se matan más los enamorados que los que nunca han conocido amores? ¿Y por qué se matan al amanecer más que de noche y en la primavera más que en el invierno? Difícil de explicar para una mujer feliz, pero la observación es científicamente exacta. Matarse es siempre una negación brutal, pero matarse en plena juventud, en la hora del amor y de la primavera, es un insulto a la naturaleza. Quizá. Es además tan contrario a todos los instintos. Los animales no se suicidan. A veces también. El alacrán, cuando se siente rodeado de fuego, se clava su aguijón venenoso. Pero eso no es buscar la muerte voluntariamente. Es adelantarlo un poco para evitar el dolor. Me parece que, sin darse cuenta, está usted contestando a sus dudas de antes. ¿No cree usted que el dolor es cien veces más intolerable cuando nos rodean el amor y el triunfo, o cuando la sangre es joven? No, doctor. No me haga usted dudar. La vida no es solamente un derecho. Es, sobre todo, un deber. Ojalá piense siempre así. Perdón. El doctor Roda. A sus órdenes. Tengo algo que pedirle. Algo muy íntimo, muy difícil, pero necesario. ¿Estorbo? De ningún modo. La señorita es persona de mi absoluta confianza. Doctor. Hágame usted morir. ¿Yo? Sí, sí. Comprendo que es una petición muy extraña. Pero es que usted no sabe. Yo también soy médico. He pedido esto mismo a varios compañeros. Todos me compadecen mucho. Pero ninguno ha querido ayudarme. Usted puede hacerlo. Yo también lo he hecho una vez. Por compasión, doctor. Le juro que es absolutamente necesario. ¿Y por qué? Porque es una monstruosidad seguir viviendo así. Nunca he tenido grandes motivos para desear la vida. Pero antes la tenía ella. Tenía un deber. Unos ojos y una voz que me necesitaba. ¿Y quién era ella? Era mi hija. Estaba paralítica desde la niñez. Tendida siempre en una hamaca. Nada en su cuerpo se movía. Solo los ojos y aquella voz de música que era una vida entera. Yo le leía poemas de Tennyson y ella me escuchaba mirándome. Y hablándome a veces. Muy poco. Muy bajito. Pero bastante para los dos. Hasta que un día empecé a sentirme enfermo. No podía engañarme. Era uno de esos males lentos que no perdonan. Entonces sentí el terror de dejarla sola. Pobre carne mía quieta. ¿Qué iba a ser de su vida sin mí? No pude resignarme esa idea. No pude. Tenía a mi alcance la morfina. Y la fui durmiendo suavemente. Sin dolor. Hasta que no despertó más. ¿Comprenden ustedes? Era mi hija y mi vida. La he matado yo mismo. Y yo estoy todavía aquí. Y estoy sintiendo con espanto que mi mal se aleja. Que acabaré por curarme. Y no tengo fuerzas para acabar conmigo. Soy un cobarde. Sí. Sí. La vida es un deber. Pero a veces es un deber muy penoso. Alicia. Alicia. Es nuestra enfermera. Ella también se llamaba Alicia. Es extraordinario como se parecen. Los mismos ojos. Pero ellas más tristes. Las mismas manos. Pero estas están sanas. Calientes. Y la voz. ¿Quiere usted decir algo, señorita? Gracias. No. La voz no. Perdón. Tiene usted una voz muy agradable, señorita. Pero ella. Cuando ella decía. Gracias. Todo cayaba alrededor. ¿Qué leía usted? Versos. ¿Conoce usted los poemas de Tennyson? Si no le molesta, yo se los leeré en voz alta. ¿Puede ser, doctor? En el jardín. ¿Quiere usted? Usted tendida en una hamaca. Quieta. Y yo a su lado. ¿Le permite que la llame de tú? Se lo agradezco. No. No, no, no. Hablar no. Míreme usted si quiere, pero... Pero hablar no. No diga nada. No digas nada. Alicia. Alicia. ¿Cree usted... que podremos salvarlo? Me parece que ya está salvado. ¿Chole? ¿Chole? ¡Fernando! Has estado fuera todo el día En la montaña desde el amanecer El doctor se ha empeñado en hacerme sufrir los encantos de la naturaleza Y has salido sin despedirte Estabas dormida como un tronco Como un tronco de sándalo ¿Te has acordado de mí? Todo el día ¿Por qué no me has escrito? Te escribiré a la noche ¿Has visto salir el sol? Sí, si vieras Sale con una cara de sueño Y luego en cuanto asoma hace más frío que antes ¿Y es verdad que hay escarcha? ¿Y pastores con zamarra y rebaños con ovejas? Sí, 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 hay ovejas Y unos pastores muy brutos con zamarras Que les tiran piedras a las ovejas A María Antonieta también le gustaba vestirse de pastora Y le cortaron la cabeza ¡Vengo chorreando, salud! ¿No me has traído nada? Ah, sí, una rosa blanca de los Alpes De esas que solo florecen entre la nieve y sobre los abismos La he dejado en tu cuarto ¿Por qué has hecho eso? Dicen que al bajar al llano se deshoja Pobre rosa ¡Ay! Las mujeres He estado a punto de matarme al tratar de alcanzarla y nada Pero la rosa se deshoja Pobre rosa ¿No parece usted muy feliz con su día de campo, eh? Decididamente soy un salvaje urbano Ese aire cargado de manzanilla Ese bosque de abetos Esas crestas de nieve ¿No le han dicho nada? Nada Es lo mismo que se le ha ocurrido a ese monte El año anterior Y el otro Y el otro Cuarenta siglos Ni un atrevimiento Ni una originalidad El crepúsculo La primavera La caída de la hoja Siempre los mismos trucos Sí, a usted le gustaría una naturaleza anárquica Llena de sorpresas, eh Claro, claro Con imaginación Ay, si no la ayudáramos nosotros Sí, es verdad Nos da los alimentos Pero siempre crudos No se trata ya de que no se le haya ocurrido inventar El ascensor O la máquina de escribir O el simple tornillo Es que ha tenido a su cargo los árboles Desde el principio del mundo Y no se le ha ocurrido pensar en un simple injerto Ya me gustaría ver a esta pobre naturaleza Ingresar en un periódico Sin embargo, la naturaleza Es más de la mitad del arte Sí, sí, sí Literariamente no tengo nada que reprocharle El paisaje agreste es el ambiente natural De las cabras o los poetas Pero periodísticamente no tiene la menor emoción Solo el hombre interesa ¿Alguna novedad, Hans? Ninguna El profesor de filosofía se ha tirado al estanque Como todas las mañanas Y ha vuelto a salir nadando como todas las mañanas también Se está secando ¿Y el empleado de banco? En la Alameda de Werther Le sigue contando la historia de Corayaco a todo el mundo Nadie se la cree Y llora al atardecer ¿La señora del pabellón verde? ¿La dama triste? No sé lo que le puede ocurrir Desde hace tres días se niega sistemáticamente a comer Ah, pues hay que evitar eso a todo trance Ya lo he inventado Le he insistido Señora Esto no puede continuar así Por la seriedad de la casa Tome usted Un vaso de leche Un trocito de ternera En cuanto le he dicho esto Se ha puesto a llorar como un caimán No lo entiendo Yo sí Parece como si quisiera morirse de hambre Ella que buscaba un procedimiento original No lo entiendo ¿Se ríe usted? Yo no No parece de muy buen humor hoy, Hans Perdóneme, doctor, pero Hay cosas que no van con mi carácter Yo soy un hombre serio He venido a una casa seria A cumplir con una función seria Y desde hace unos días Esto no marcha ¿Desde que llegamos nosotros? Exactamente ¿Por qué se ríe usted siempre? Nadie se había reído nunca aquí La señorita Chole también se ha pasado toda la mañana riendo Y todo se contagia Al profesor de filosofía Ya le he sorprendido anoche Silbando en la nubia azul ¿A dónde vamos a parar? Calma, Hans Todo llegará Esperemos Y ha visto usted Han cambiado los cuadros, doctor Sí Ha sido idea de la señorita Chole Los otros le parecían demasiado sombríos Pero estaban en su casa Pero estaban en su casa Aquel Seneca desangrándose Era de una serenidad alentadora Y aquel Larra Desmelenado y romántico La primavera ¿Qué hace aquí la primavera? No es serio esto No es serio Es un tipo muy curioso, su ayudante Mutilado de guerra ¿Mutilado? Sí Del alma La guerra deja marcados a todos A los que caen Y a los que se salvan Este hombre tenía una cervecería en una aldea de Lija Era un muchacho alegre Tenía amigos, mujer Unos hijos Durante la guerra Sirvió cuatro años en un hospital de sangre Después del armisticio Volvió a su tierra Sus amigos Su mujer y sus hijos Habían desaparecido La cervecería también Hans era un hombre acabado Estuvo buscando trabajo en sanatorios y hospitales Y así vino a dar aquí Ahora ya no sé si lo tengo como ayudante O como enfermo Pero eso es muy interesante ¿Cómo no me lo había contado antes? Tiene interés periodístico, ¿verdad? Escriba Y cuando termine Venga a verme a mi despacho Tengo otra historia para usted Una historia de dos hermanos que Tal vez le interese más Escriba, escriba El enamorado de la muerte Cervecería Lieja 1944 ¿Señora? Espero que no me habré equivocado Es aquí la... La fundación del doctor Ariel, sí Exactamente Entonces es verdad Estupendo Ya tenía miedo de que fuera una broma ¿Tienen ustedes un sitio libre? Seguro Aquí no preguntamos a nadie de dónde viene Ni a dónde va Puede usted contar con el pabellón azul Es un caso muy urgente No Le diré Desde luego debo confesarle Que yo no traigo el menor propósito de matarme ¿Ah, no? No Soy artista, ¿sabe? He triunfado en cien países Desdichadamente Los años van pasando Las facultades disminuyen Y cuando disminuyen las facultades No hay más remedio que aumentar la propaganda Bueno, no sé si me comprende Claro, claro que sí Usted necesita un suicidio Propaganda con negritas del 12 Y su fotografía a tres colores En todas las revistas Y desde luego sin peligro Exacto, exacto Eso es muy inteligente Me parece que nos vamos a entender perfectamente Y en cuanto al precio no me importa No, ni a mí tampoco Vale, no se preocupe Procuraremos hacerle algo que esté bien Por aquí, por favor ¿Me permite? Encantado Así Y ahora Voy a tomar unos datos para su ficha Vamos a ver Profesión artista Cantante de ópera Cantante ¿Española? Internacional Nací en un barco ¿Edad? Bueno, si le parece Pondremos 24 años Gracias 24 ¿Nombre? Cora Yaco Cora Ya Cora Yaco Pero Pero es usted Cora Yaco Déjeme estrechar sus manos ¿Me ha oído usted cantar? Nunca, pero da lo mismo Qué gran idea ha tenido al venir aquí ¿Qué quieres? Es de lo poco que me faltaba por intentar He tenido en mi carrera Duelos Escándalos Un naufragio Sí, sí, ya recuerdo Estuvo usted casada con un rajá de la India Se divorciaron en California Oh, lo sabía usted Claro, yo soy periodista Y los periodistas nos enteramos de todo por los periodistas Bueno, y ahora sí, me lo permite Tengo que dejarla Hay aquí una persona que tendrá mucho gusto en atenderla Voy por él Cora Yaco Es increíble Cora Yaco Perdón ¿Es usted empleado de la casa? Entonces es un Un Qué interesante Es que lo frío ¿Y por qué? Amor He amado mucho He sido todo lo feliz que puede ser un hombre ¿Para qué vivir más? Yo he tenido en mis brazos a Margarita A Brunilda A Serezade Ya ¿Por qué me mira así? Cree que estoy loco, ¿verdad? Como todos No es fácil comprenderme Tendría que haberla visto a ella Yo la vi por primera vez en el Fausto ¿Era cantante? Era una voz de plata enredada a un alma Yo Era un muchacho pobre Pero tenía juventud Hacía versos Cora No necesitaba más ¿Se llamaba Cora? Cora Yaco ¡Ah! Cora Yaco ¡Uy! Pero qué interesante Yo estaba en lo más alto de la galería Pero toda la noche cantó para mí ¿Para usted solo? Me lo decía en sus ojos Que no me dejaban un momento Volví al día siguiente Le envié un ramo de orquídeas Aquellas flores Costaban más de lo que yo ganaba para comer Pero no podía negárselas Robé el dinero ¿Robó usted? Que no hubiera hecho por ella ¿Tanto llevó a quererla en una noche? A veces Cabe toda la vida en una hora ¿Y ella? Ella comprendió Besó las flores despacio Despacio Mirándome Y así empezó el amor Una semana en Viena El Danubio El barco Salimos para el Cairo El Cairo También recuerdo yo el Cairo ¿Es aquel pueblo grande Tan sucio Que tiene el hotel Frente al teatro? No recuerdo el hotel Sí ¿Y que riega las calles Con un odre? No sé Yo solo recuerdo Una tarde en camello Por la arena roja Las orillas del Nilo Los tambores del desierto Y luego Las pirámides Ah Pero hay pirámides Por allí cerca ¿No conoce usted Egipto? Sí He estado tres veces Pero en el teatro En el casino No, no, no Cora buscaba conmigo El paisaje El gesto Y la canción de las razas Una noche en Atenas Atenas También recuerdo yo Atenas Ay Y viniendo de Montevideo ¿No? A veces sí Sí Un pueblo de terrazas Frente al mar Con unos hoteles sin baño Unas comidas muy picantes Había un empresario rubio Que hablaba español No sé Yo solo recuerdo Aquella tarde en el Partenón Cora Quería cantar La Tains de Masene Desnuda Sobre las gradas de Fidias Y luego la India Los dioses de la jungla Con sus siete brazos Como candelabros El Japón de los dragones Y los samuráis ¿Conoce usted Oriente? No sé He estado allá Pero creo que no me he enterado bien Dígame ¿Usted ha estado De verdad? De verdad De verdad ¿Por qué me lo pregunta? Porque ahora me doy cuenta De que no he visto nada Me gustaría que volviéramos juntos También yo sé cantar Y vestirme la túnica de Brunilda De Xerezada Esos ojos Esos ojos ¿Quién es usted? Cora, Jaco No No es posible No, no, no No, no No aplique tanto Ay, tiene que contarme despacio Todos esos viajes Que hemos hecho juntos Estoy en el pabellón azul Tendría un placer verdadero En recibir allí sus flores Aunque no sean orquídeas Cora 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 ¿Has visto a Fernando? Buenas tardes Buenas tardes ¿Le has visto? No Lo dejé aquí hace un momento No creo que se vaya a perder ¿Por qué me hablas con ese tono? Te pregunto por tu hermano Y me contestas como si te hubiera hecho daño Era yo el que estaba aquí Ya Pero yo le gustaba a él Sí, ya sé A él, siempre a él Vas hacia él con los ojos cerrados Como si nadie existiese a tu alrededor Perdona De nada Ya estoy acostumbrado Juan No acabaré de entenderte nunca Nos hemos criado casi como hermanos Te quiero como algo mío y... No consigo saber que llevas dentro ¿Qué guardas dentro de ti que te está arrollando siempre? ¡Nada! ¿Por qué te escondes de tu hermano? Desde que hemos llegado aquí no ha conseguido verte ni una sola vez Si te hablo de él que está chorre Háblame de tío del mundo O calla Deja ya a Fernando Es tu hermano ¿Para qué lo has ido? Para que yo viera más mi miseria a su lado Él nació sano y fuerte Yo nací enfermo Él era el orgullo de la casa Yo el torpe y el inútil El eterno segundón Él no estudiaba nunca ¿Para qué? Tenía gracia y talento Yo tenía que matarme encima de los libros Para conseguir dolorosamente La mitad de lo que él conseguía sin esfuerzo Yo le copiaba los mapas y los problemas Mientras él jugaba en los jardines Y sus notas siempre fueron mejores que las mías Pero eso no significa nada, Juan Fernando no puede ser culpable De lo que no está en su voluntad Sí, mientras era la infancia Y esas pequeñas cosas nada significaban Pero es que esta angustia Ha ido creciendo conmigo Hasta envenenarme toda la vida Tú sabes como yo quería a mi madre La he adorado de rodillas He pasado mis años de niño Contemplándola en silencio Como una cosa sagrada Pero ella no podía quererme del mismo modo Estaba Fernando entre los dos Y donde él estaba Todo era para él Cuando se puso grave Y los médicos pidieron una transfusión de sangre Yo fui el primero en ofrecer la mía Pero los médicos la rechazaron No servía No ha servido nunca Pero Juan La de Fernando sí sirvió ¿Por qué? No éramos hermanos ¿Por qué había de tener él una sangre mejor que la mía? Y después Yo la veía semanas y semanas Él seguía jugando feliz en los jardines No llegó hasta el último momento Y sin embargo Mi madre murió vuelta hacia él No recuerdes estas cosas ahora No eres justo ¿Yo? ¿Yo soy el que no es justo? La vida sí lo ha sido, ¿verdad? Y Fernando también Y tú ¿Yo? Tú Pero es que no lo sabes Es que no te has dado cuenta Que después de mi madre No ha existido en mi vida otra mujer que tú Es que no sabes que ha sido para mí Tan ciega como todos Que te he querido como a ella Que te he adorado de rodillas como a ella Y que tampoco he sabido decirte lo a ella Si te gustaban los tulipanes Y un día encontrabas un ramo sobre tu mesa Solo se te ocurría pensar ¿Cómo me quiere Fernando? Y era yo el que los había cortado Si te vencía el sueño en medio del trabajo Y a la mañana siguiente lo encontrabas hecho Solo se te ocurría pensar Pobre Fernando Y Fernando había dormido toda la noche Ese Fernando se me ha atravesado siempre en el camino Él no tiene la culpa, ya lo sé Si la tuviera Si la tuviera este drama mío podría resolverse ¿Qué estás diciendo, Juan? Pero no la tiene Pero lo más amargo es que él es bueno Es odiosamente bueno Por eso yo tengo que tragarme las lágrimas Y ver como él es feliz robándome todo lo mío Mientras que yo, el despojado, sigo siendo El egoísta, el miserable y el mal hermano ¡Calla por el recuerdo de tu madre, Juan! ¡No callo más! Ya he callado bastante Ahora quiero que me conozcas entero Que sepas Todo lo desesperadamente que te quiero Todo lo que ha sido para mí Todo lo que estás ayudando a desgarrarme sin saberlo cuando te ríes con él Cuando le besas a él ¡Calla por lo que más quieras! No te das cuenta que es odioso todo lo que estás diciendo Que te estás haciendo daño a ti mismo Y que te estás haciendo imposible Nuestra felicidad ¿Nuestra felicidad? ¿Cómo la defiendes? Pero óyeme un consejo, Chole Si eres feliz, escóndete No se puede andar cargado de joyas por un barrio de mendigos No se puede pasear una felicidad como la vuestra Por un mundo de desgraciados Perdóname, Chole Todo esto es muy amargo Pero te juro que no soy malo Yo también quiero a Fernando Si no fuera tan feliz Si Fernando no fuera tan feliz, ¿qué? Si un día le viera desgraciado Yo acudiría a él con toda el alma Entonces sí que seríamos hermanos Chole Te he hecho sufrir Pero tenía que decírtelo Se me estaba pudriendo aquí dentro Él no lo sabrá nunca Perdóname Perdónanos tú, Juan Perdónanos a los dos Pero déjame Adiós Adiós Imposible Imposible Si un día Si un día Fernando fuera desgraciado Entonces sí que seríamos hermanos Volveréis a serlo Pobre Juan Yo estaba en medio de vosotros sin saberlo Pero ya no lo estaré más Al fin tenemos uno Y ella precisamente La de la risa y la primavera Valiente muchacha Espera algo, Hans Espero ¿Piensa trabajar esta noche? No ¿Un cigarrillo? No Parece preocupado Sí, esa historia de los dos hermanos que acaba de contarme ¿Qué quiere decir? No, nada Una historia vulgar El hermano sano y triunfador Y el hermano enfermo y fracasado Sí, pero ¿Por qué me la ha contado sin mirarme? No hacía más que explicarle científicamente un caso que hemos tenido aquí A esa torcedura morbosa del alma en los débiles En los niños odiados En los insuficientes Le ha dado a la ciencia un nombre estúpido Complejo de inferioridad El nombre es relativamente nuevo Pero el drama es tan antiguo como el mundo Según esa nomenclatura El drama de Cain sería el primer complejo de inferioridad En la historia del hombre Muy bien, pero usted me ha contado la historia sin mirarme ¿Quiénes son esos dos hermanos? Cualquiera No, cualquiera no Uno soy yo Tal vez ¡Doctor! ¡Doctor Fernando! ¿Qué ocurre? Ha sido la señorita Chole en el lago ¿Chole? ¡Chole! ¡Chole! Pronto, doctor Pronto ¿Qué ha sido? No tiene pulso, no lo oigo respirar ¿Pero qué ha sido? La vi caer No sé si he llegado a tiempo Vive Silencio Está salvada Chole ¡Chole, mírame! Has sido tú Gracias, Fernando Congreso ¡No! ¿Qué día es hoy? Es el primer día de primavera. ¿Estás mejor? Sí, no ha sido nada. ¿Y tú, Alicia? ¿Te pasa algo a ti? Sí, tienes los ojos muy cansados. No he podido dormir en toda la noche. Por mí. Por ti. Tú eras la risa, el amor, la juventud. Pensar que todo eso ha podido desaparecer en un momento. Cuando te vi con los ojos y las manos apretadas, tan fría y tan blanca, no podía creerlo. Se me revelaba el corazón y me dolía como si me lo estrujara. ¿Por qué te lo dijeron? No me lo dijo nadie. Lo vi. Yo estaba buscando tréboles a la orilla cuando te caíste. ¿Por qué dices cuando te caíste? Porque fue así. No pudo ser de otra manera. Tú venías andando por la orilla. Y de pronto diste un grito y resbalaste en la hierba. No pudo ser de otra manera. Y de pronto diste un grito. Yo me quedé sin sangre. Quieta. Como si estuviera atada. Tú estabas allí a mi lado luchando con la muerte. Y yo no podía moverme. Fue entonces cuando llegó él. ¿Él? ¿Tú le viste? Sí. Alicia, hay una cosa que necesito saber. ¿Tí? Quería saber. No. No tengo miedo de que no sea verdad. ¿Qué? Nada. ¿Qué libro llevas ahí? Los poemas de Tennyson. Son para el viejo. ¿Te acuerdas? El padre de la otra Alicia. Me está esperando. ¿Está más tranquilo? Cuando leemos, sí. ¿Habláis? A veces. Muy poco, muy bajito. Ya se va acostumbrando a mi voz. Ve con él. No le hagas esperar más. ¿No me necesitas? Te necesita él. Pero, no hay tiempo. ¿Cómo van esos ánimos? Bien ya, del todo. Le he traído hasta flores. Preciosas. Gracias, doctor. De nada, no son mías. ¿De Fernando? Tampoco. Ya, ya sé. De Juan. No se ha atrevido a traerlas el mismo. Pobre muchacho. Se ha pasado la noche detrás de esa puerta temblando como un niño, escuchando su aliento. ¿Qué? ¿Respira usted ya bien? Todavía me cuesta un poco. Parece espeso el aire. Es la llegada de la primavera. Abajo en las ciudades no se siente eso. Se va notando poco a poco. Se sabe por el calendario y por qué las muchachas cambian de vestido. Pero aquí no. Aquí llega de repente. Sube por esas laderas a gritos. Cargada de menta y de resina y retumba en las montañas. ¿No se siente un poco aturdida? Sí, un poco. Es la tierra que nos llama desde dentro. La civilización nos ha ido cegando los sentidos para estas cosas. Pero cuando vemos la savia estallar, cuando respiramos el olor a tierra mojada, ¿cómo sentimos entonces que estamos hechos de ese mismo barro? ¿Se sonríe usted? Le admiro, doctor. Tiene usted una fe sin límites en la naturaleza. ¿Y usted no? La tenía. ¿Recuerda lo que hablamos ayer? Yo le decía que morir en plena juventud, en la hora del amor y de la primavera, era un insulto. Yo tenía la juventud. Yo tenía el amor. La primavera estaba a la puerta. Y sin embargo, que era misma tarde. ¿Pero por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Qué importa ya? Fue un arrebato sin sentido. Me vi situado de pronto como un obstáculo entre dos hermanos que se quieren y que se huyen. Y pensé que apartándome se acercarían. Qué locura. Todo se arreglará por sí mismo. La vida tiene cien caminos. Para algunos. Hay otros que los encuentran todos cerrados. Entonces, ¿sigue usted pensando en...? No, no tenga miedo por mí. Yo me he acercado a la muerte y he visto ya que no resuelve nada. Que todos los problemas hay que resolverlos de pie. ¿Se siente ahora más fuerte? Procuraré serlo. La vida de pronto me ha abierto una interrogación amarga. Y hay que darle una respuesta. No sé cómo ni cuándo. Pero le juro que no será aquí. ¿No está a gusto entre nosotros? No. Sinceramente. Perdóneme, doctor. Usted es un gran corazón y un gran amigo. Pero el maestro Ariel y usted... se han equivocado con la mejor buena fe. Han ideado un refugio para almas vacilantes. Pero no han sospechado lo que puede... lo que puede influir a los otros este ambiente. Coquetean continuamente con la idea de la muerte, burlándola ingeniosamente. Pero la muerte es más hábil que ustedes. Hay momentos débiles en que se presenta tan hermosa, tan fácil. Es un juego peligroso. Tal vez. Yo le aseguro que en mi propia casa y entre las cosas que me son amigas... nunca hubiera sentido esa tentación negra que sentí ayer. ¿Por qué la sentí aquí? Piénselo, doctor. Si yo me hubiera matado ayer... hubiera sido una gran culpable. Pero doctor Ariel y usted no podrían mirarme muy tranquilos. Perdón. Cierre esta casa. Emplee su talento y la fortuna del doctor Ariel... allí donde los hombres viven y trabajan. Pero ahora que la vida del mundo está empezando otra vez... cierre esta galería con cadenas. ¿Para usted? ¿Acaso? Hágalo por mí. Por los otros. Hoy es el primer día de primavera. Hoy es un delito morir. Retro aterri Upatherapies. Chau. 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 ¿Qué hay de nuevo, Hans? ¿Por qué se ha quitado usted su bata? Lo he pensado despacio. El doctor no dudará de mi lealtad. Pero hay cosas para las que yo no sirvo. Vengo a despedirme. ¿Entonces nos deja? Sí, doctor. Lo siento. Había tomado cariño a la casa. Tenía esperanza en ella. Pero esto no marcha. No está contento. ¿Y cómo voy a estarlo? Yo vine a su servicio lleno de las mejores ilusiones. Usted lo sabe. He cumplido fielmente con todas mis obligaciones. He puesto de mi parte cuanto estaba en mi mano. ¿Y para qué? Desde que estoy en esta casa, solo el perro del jardinero se ha decidido a morirse. Y se ha muerto de viejo. No. No hay por venir aquí. ¿Ha encontrado otro puesto? Ayer me han hablado del hospital general. Aquello sí que está bien organizado. Alí se muere la gente todos los días, como Dios manda. Perdóneme, doctor. Pero cada hombre tiene su destino. Comprendo, Hans. Y no seré yo quien estorbe el suyo. He vacilado mucho. Puede usted creerme. He esperado un día y otro día. Anoche, con la señorita Chole, llegué a tener un rayo de esperanza. Ilusiones. Hoy, ya lo habrá visto usted, tiene más ansias de vivir que nunca. Y no hablemos de los demás. Esta mañana el profesor de filosofía ya ni siquiera se ha tirado al agua. La cantante de ópera anda, anda por ahí, entre los auces, besando furiosamente a ese pobre muchacho. Y la dama triste, usted lo sabe, no está triste, Jan. Esto se hunde. Está bien, Hans, está bien. Arreglaremos su cuenta cuando quiera. No vale la pena. Estas cosas no se hacen por dinero. Yo soy un idealista. Adiós, señor Roda. Adiós, Hans. Y buena suerte. Y créeme usted. O esto cambia de rumbo. O ya puede usted cerrar la casa. No hay nada que hacer. Quizá tenga razón. ¿Dónde se esconde mi cachorro? Alégrate, corazón. Salta, grita, aúlla. Ya me tienes aquí. Te esperaba. ¿Sí? Nadie lo diría. Con esa cara. Parece que me huyes. Yo, pero si te he estado buscando toda la mañana. ¿Por dónde? Mi Gilguero. Me he levantado cantando. He corrido por esas montañas, gritando tu nombre. Me he bañado en el torrente. Después, te he estado tirando piedras a tu ventana. Tan dormido estabas. No, pero si estoy despierto desde el amanecer. ¿Y no lo oías? Te tiré piedras primero, hasta que rompí los cristales. Después, te tiré ramos de violetas. ¿Tampoco las violetas te llegaron? Tampoco. Oh, cruel. Estabas dormido. Y Cora tu puerta, esperando como una alondra. Cora que te buscaba. Cora que te necesita. Cora Chaco. Lo ves, ¿no? ¿Eres feliz? Sí. ¿Has pensado en mí? Pues sí. Soy como tú me soñabas. Bueno, ya verás. Pero es que no sabes hablar. Es que no me dejas. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Pues... No, 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 no. Todo no. Siempre hay algo. El cuello. Las manos. Los ojos. Los ojos, sobre todo. Son los de aquella noche. Aquella noche. Que estuve cantando para ti solo, sin darme cuenta. Mira esos ojos. Lo vendo. Aquí los tienes. Son tuyos. Mira. Pero estás temblando. Es que te doy miedo. Yo te imaginaba. Vibrante. Apasionado. No. Pero no importa. Te quiero como eres. Pequeño. Apasionado. Soñador. Soñador. Dime. Dime. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a vivir juntos. Abrazados. Cora. Ahora vas a tener conmigo todo lo que soñaste. Egipto. Y el desierto. Y la selva. Y las islas de jardines. Oh, sí. Los lotos y los elefantes blancos. Y las pagodas budistas. Con sus tejadillos en forma de sueco. Colgados de campanillas. Y tantas cosas más. Que tú no sabes que no están en los libros. Oye, pero hay que hacerse fuerte, ¿eh? ¿Sabes? En cuanto sales de Europa ya no hay más que mosquitos. ¿Mosquitos? Unos mosquitos verdes, venenosos y pequeños que se cuelan en todas partes. Y que dan la fiebre y el sueño y a veces la locura. No, 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 pero no te asustes. No te asustes porque también hay mosquiteros y cremas especiales para la piel. Y luego la ciencia. Por cada mosquito que produce Dios, producen una inyección los alemanes. Menos mal. No te da ilusión visitar conmigo la India. Oh, sí, los dioses del Ramayana, el Gans es sagrado de las tres corrientes. Mira, el Gans es mejor dejarlo, ¿sabes? Porque hay cocodrilo y luego fiebes gástricas que te van poniendo amarillo, amarillo. ¿Tú me quieres? ¡Me quieres! ¡Me quieres! Te quiero como un cosaco. ¿Por qué no nos vamos ahora mismo? ¿Ahora? Sí, 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 ahora sí. ¿A qué esperamos? El coche está dispuesto. Anda, ¿tú sabes conducir? Yo no. Bien, conducir y yo. Pero te advierto que yo no sé conducir a menos de 120. Mira, son las 11 menos cuarto. Saliendo a las 11 en punto, a las 4 estamos de sobra en Valencia. Y todavía podemos tomar el avión de la tarde. Ya está. Esta noche tenamos en Marsella. Hecho, un momento, voy a preparar el coche. Pero Cora, espera un momento. Vamos a salir así, sin despedirnos. ¿De quién? Yo no me he despedido nunca. Del doctor, de los compañeros. Y luego, pues hay que pensar en todo. Necesitamos dinero. Para empezar, ¿no tendrás encima 30.000 pesetas? Yo no tengo un céntimo. ¿Entonces el robo del banco? No cogí más que para las orquídeas. ¿Nada más? Nada más. Bueno, no importa. Ya encontraremos un caballo blanco. ¿Y a dónde vamos con un caballo blanco? Necesitaremos por lo menos dos. ¿Dos? ¡Uy! Oye, ¿de verdad no sabes lo que es un caballo blanco? No sé. Cuando yo estudiaba un caballo blanco era un caballo blanco. Ay, niño, niño. ¿Pero qué se enseñan a vosotros en esa universidad? Ay, cuánto te queda para aprender. Anda, a preparar tus cosas. Pero es que no tengo pasaporte. Sin él. Ya se arreglará eso en el camino. Todos los cónsules del mundo son amigos míos. Los ingleses son los peores. Y cuando se sabe sonreír, también se ablandan. Vamos, anda. Es que yo... Oye, ¿tú sabes inglés? No. Pues igual, todos hablan francés. Es que tampoco hablo francés. Pues te callas, te callas en todos los idiomas. Vamos, ¿a qué esperas? Sí, sí, voy, voy. A Marsella. ¿A Marsella? En avión. ¿En avión? ¿Por qué? Es que es la primera vez que voy a tomar un avión. Creo que eso marea mucho. Historia, al menos que el barco. Es que tampoco me he embarcado nunca. Hay píldoras. Ah, hay píldoras. Bueno. Entonces, resuelto. Resuelto. ¿Cuánto tardas en preparar tu equipaje? Cora. Si es que tampoco tengo equipaje. ¿Nada? ¿Ni un smoking? No tengo más que dos camisas y un libro. Pues anda, coge las camisas. El libro es un manuscrito mío inédito. Poema, es muy bonito. Aunque sea tuyo el libro, es nunca más o estamos perdidos. Si tú no hubieras leído tanto, no te pasarían ahora esas cosas. Sí. ¿A las once en punto? A las once. Bueno, faltan diez minutos. Tendrás reloj, por lo menos. Sí, reloj, sí. Y de plata. Es un recuerdo de mi padre. Parado. Pues pone en punto el reloj de tu padre. Ah, y no vayas a hacerme esperar, ¿eh? Eso sí que no se lo he consentido nunca a ningún hombre. Si no estás a las once en punto, daré tres bocinazos. Pero al tercero, arranco. Estaré. Vamos. ¿Se marchan ustedes? Dentro de diez minutos a Marsella. Y si hay barco mañana, a la India. Ah, dígale adiós a Chole de mi parte. Yo no tengo tiempo. Le pondremos un cable desde el Cairo. Hasta ahora, hasta ahora, Fernando. ¡Feliz viaje! Pobre muchacho. ¿También usted se va? También. ¿Al Cairo? A la ciudad. Me han ofrecido un puesto en el Hospital General. Enhorabuena. Aquello es otra cosa. Hay ambiente. Acabo de leer un resumen de la Gaceta Médica. Solamente en una semana, 25 casos. Espléndido. En cambio, aquí... Ya ve usted. Al principio la cosa prometía. Acudía la gente. Hubo algunos intentos. En fin, para empezar, no estaba mal. Pero ahora... Esa corallaco... Ha acabado por ponerme fuera de mí. La ha oído usted reír. Es insultante. Y besar. Tiene mucha vida esa mujer. Demasiada. ¿Sabe usted que ha intentado seducirme? ¿A usted? ¿A mí? Esta mañana... Estaba yo afeitándome tranquilamente. Y así, como jugando... Ha empezado a tirarme piedras. Tuve que refugiarme en el interior. Cuatro piedras como nueces metió por los cristales. Y después... Y después... Un ramo de violetas. Lo de las piedras pase. Pero un ramo de violetas. A mí... Un poco de formalidad, señora. Y el caso de la dama triste. Es espantoso. Anoche... En ese césped... Bajo las acacias... La-ra-ra-ra-la-ra-la-ra... La-ra-ra-ra-la-ra... Buenos días, Hans. Buenos días, Fernando. ¿Señor? ¿Han visto usted qué mañana tan hermosa? Todo está blanco de narcisos. ¡Ay, cómo huele a corazón de campo! ¡Cómo retumba aquí esta primavera loca! ¿Les gusta mi vestido? Sí, es muy alegre. Discreto. Total no es nada. Una gasa graciosa, unos godés, un clic de oro... Nada. Ay, perdonen ustedes que no me entretenga. Me están esperando. ¿Por qué tiene usted ese aire tan triste, Fernando? Un día como hoy. ¿Se encuentra mal? Arriba ese corazón, amigo mío. ¿Por qué no viene usted a comer con nosotros? ¿A comer? Sí. Comemos arriba, junto a la fuente. Habrá de todo. Carnes blancas y de monte. Truchas del torrente. Frutas nuevas. Vinos rubios. Andaluces. De esos que hacen cosquillas en el alma. ¡Anímese! ¿Le esperamos? Hasta luego. Buenos días, Hans. Adiós. Es que se ha vuelto loca esta mujer. Peor. ¿No ha oído usted que tararea el Danubio Azul? Sí, parecía. ¿Y eso no le recuerda nada? ¿El profesor de filosofía? El mismo. Anoche le sorprendí juntos. Al claro de luna. Entre las acacias. ¿Se ha fijado usted alguna vez en los ojos de las vacas? Sí, sí. Son la imagen de la ternura húmeda. Pues bien. Anoche, el profesor tenía ojos de vaca. Estaban sentados en un ribazo. Él miraba la luna. Luego la miraba ella. Y suspiraba. Cuando un profesor de filosofía se arriesga a suspirar, está perdido. ¿Los vio usted? ¿Qué no habré visto yo en esta vida? Estaban juntos, cogidos de la mano. Él se reclinaba en su hombro y recitaba al oído una cosa íntima y lenta. ¿Versos? Seguro. No, no pude oír más que una estrofa suelta. Decía. Todo cuerpo sumergido en el agua pierde de su peso una cantidad igual al peso del líquido que desaloja. ¿Le parece a usted? Es tremendo. Tremendo. Es la primavera. No hay nada que hacer. Ya se han despedido del doctor. Se marchan esta tarde. Juntos. Solo queda una esperanza lejana. ¿Recuerda usted la afición del profesor de tirarse a los lagos? Se van a Suiza. A Suiza. A Suiza. ¡A wit a a a a a a Gracias. ¿No está? ¿Cora? Debe estar en el jardín preparando el coche. ¡Qué mujer, Fernando! ¡Qué mujer! ¡Es terrible! ¿Por qué habrá venido? Tan bella como yo la soñaba. Sin embargo, es la verdadera. La que cantaba para usted aquella noche del Fausto. Ah, no, 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 no. La mía era otra cosa. Una ilusión, un poema sin palabras. Los ojos sí, ¿eh? Los ojos son los mismos de aquella noche. ¿Puede ser para usted la gran aventura? Una aventura peligrosa. Usted no la conoce, Fernando. Esa mujer me mata en quince días. ¿Es el amor? ¿Pero qué amor? Yo soñaba los besos de mujer como una caricia suave, como un repicar de pétalos en la piel. Ah, no, no, no. Cora no es eso. ¿Le ha tomado usted miedo? Miedo, miedo no. La quiero. Me gustaría verla siempre, eso sí. Pero un poco desde lejos. Sí, vamos, desde lo alto de la galería. Eso sí, desde lo alto. No se iban a marchar ustedes juntos. Ahí está que sí, que no tengo más remedio que marcharme con ella, que los minutos van pasando y que no sé qué hacer. La gran aventura solo se presenta una vez en la vida. Usted la tiene ahora en sus manos, piénselo bien. Si pudiera quedarme solamente con los ojos. Pero, ¿es este momento lo que usted soñaba? Ah, soñar es otra cosa. De Corayaco es el amor, los barcos, los países lejanos. ¿Pero qué países, Fernando? Llenos de peligros horribles. Los mosquitos verdes, las fiebres intestinales, los cónsules, la India de los dioses, el Japón de los héroes y los amantes. No puedo. Bueno, no puedo. En ese caso, hay otra solución. Renuncia a la corayaco auténtica, que desee con la que había soñado, y dedíquese a escribir. ¿A escribir? Sí, es otra forma de heroísmo. Las grandes novelas las han escrito siempre los que eran incapaces de vivirlas. ¿Qué sueldo tenía usted en el banco? Nada, dos mil quinientas pesetas. Yo le ofrezco cinco mil en el periódico y vacaciones pagadas. ¿Quiere usted encargarse de la página de viajes y aventuras? ¿Usted cree que serviré? ¿Y por qué no? Es que yo no he salido nunca de mi casa de huéspedes. ¿Y eso qué más da? El arte no es cosa de experiencia, es cosa de imaginación. Javier de Mestre realizaba maravillosos viajes alrededor de su cuarto. Beethoven era sordo. Milton, cuando escribió el canto a la luz, estaba ciego. Si valiera la pena... Oiga, yo tengo un libro de versos... Rómpalo, rómpalo inmediatamente. Y no le confiese este secreto a sus compañeros. Le perderían el respeto. Sí. Ahí está ya. ¿Qué hora es, Fernando? ¿Qué hora es? Las once en punto. Al tercer bocinazo arranca. ¿Qué hago, Fernando? ¿Qué hago? Va uno. No lo piense más. O se va por ahí a vivir aventuras... ...o se va por ahí a escribirlas. Es que no tengo un céntimo. Estoy seguro que me mareo en el avión. Pero es una mujer la que le está llamando. No tengo más que dos camisas. Es corallaco. Los mosquitos verdes. Es el amor. Los cocodrilos. Dos. Voy. Fernando. ¿Qué es un caballo blanco? Según. Científicamente es un equino monodáctilo de cuatro patas y pigmento claro. ¿Y artísticamente? Artísticamente... ...es el viejo que paga. El viejo que paga. ¿Y era eso lo que me proponía? A mí. No voy. ¿Y tres? Las once. A las cuatro en Valencia. Al anochecer en Marsella. El mar. ¡Cobre! 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 Ya se fue. Soy un pobre hombre. No. Es usted un héroe. Déjela marchar en paz y recuérdela. Es mejor. Sus vidas... ...no podrían fundirse nunca. Bueno. Y ahora escribir el artículo de la semana próxima. Título... ...una noche con Kora Yako... ...en el Japón. ¿En el Japón? Sí. Las fotografías las haremos después en el estudio, como siempre. Oiga. ¿Me dejará usted poner algo de las geisas? Claro que sí. Y de los petirrojos, y de los cerezos en flor... ...pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Una cosa así. Habíamos tomado al amanecer el avión de Yokohama. Así, así. Muy bien, muy bien. Kora reía junto a mí a tres mil pies sobre las Islas Blancas de Crisantemos. Eso es. Muy bien. Sobre los anchos mares, las olas bravías... ...sortarán. Tenemos, hombre. ¿Estás mejor? ¿Te sientes débil todavía? Ya pasó todo. El dolor. El peligro. Lo otro habrá que resolverlo también, tarde o temprano. ¿Por qué te escondes, Fernando? No te he visto desde ayer. ¿Crees que puede adelantarse algo así? No hablemos de eso ahora. No te he visto porque el doctor me lo prohibió. Tenías fiebre y necesitabas reposo y soledad. ¿Me viste anoche? Sí. No respirabas todavía. ¿Cuándo te caíste al lago? No me caí. Lo quise yo. Iba a buscar la muerte. No, no es posible. También me lo parece a mí ahora. Pero ayer... Hay una cosa que necesito saber. Dime. Anoche cuando me caí... Hubo un hombre que arriesgó su vida por la mía. Eras tú, ¿verdad? No. Hubiera querido serlo. Pero fue Juan. Él te vio caer. Yo no lo supe hasta después, cuando te trajeron aquí. Pobre Juan. Ha pasado la noche sin sueño. Con el oído pegado a mi puerta, viéndome respirar. Ha sufrido más que yo misma. ¿Tú no sabes, Fernando? Lo sé todo. Todo. ¿Has hablado con él? El doctor me lo contó. Él no me lo diría nunca. Tampoco yo me atrevo a hablarle a él. Nos hemos estado huyendo como dos lobos heridos. Que se tuvieran miedo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora no puedo más. Compréndelo. Hasta para ser desgraciado, hace falta tener un poco de costumbre. Y yo no puedo. No resisto. ¿Has pensado alguna solución? Sí. Salir de aquí. Huir. Pobre Juan. No he tenido nunca nada suyo. He estado siempre solo entre todos nosotros. mirando nuestra felicidad con los ojos hambrientos, como un niño pobre delante de un escaparate. No puedes seguir solo. Vete tú si puedes. Yo me quedo. Mi puesto ahora está aquí. A su lado. ¿Por qué te salvó la vida? Porque me ha entregado toda la suya. Pero entonces, mírame. ¿Qué es lo que están haciendo dentro de ti? Y contesta. Por lo que más quieras, déjame. No, no es posible. Estupida de mujer que te está tendiendo una trampa. Y Juan mismo debe sacarte de ella. Que nos perdone o que nos mate. Pero engañarle no. Juan. Juan. ¿Para qué me llamas con tanto grito? ¿Hay algo tuyo en peligro y necesitas, como siempre, que te lo defienda yo? Sí. Quiero que cueste lo que cueste. No haya nada oscuro entre los dos. Ahora necesito la verdad. No la has oído ya. ¿O crees que Chole, por gratitud, iba a representar esta vieja farsa cruel? Ella tan leal, tan entera. ¿Te la imaginas tratando de pagar un verdadero amor con unas migajas de esa felicidad que os sobra a los dos? Juan. No, Fernando, no. Ni yo acepto limosnas, ni ella caería en la torpeza de una mentira piadosa. ¿Quieres la prueba? Ahora mismo te la va a dar. Y con los ojos de frente. ¿Verdad, Chole? Vamos, ¿qué esperas? Ahí tienes a Fernando. El hombre feliz. El que no ha tenido que luchar jamás porque la vida se lo ha dado todo. El que podía jugar en los jardines cuando se moría su madre. Ahí lo tienes. Él no ha sabido que había dolor en el mundo. Con él están la alegría y la salud y todas las gracias de la vida. Aquí solo está el pobre Juan. Con su miseria y con su amor. Elige Chole. Para siempre. Para siempre. Juan. La veas, Fernando. En mis brazos. Ya no eres tú solo. También Juan puede triunfar por una vez. Pero también por una vez. Tengo el orgullo de ser más fuerte que tú. Más generoso que tú. Llévatela lejos. Ahora ya podéis ser felices sin remordimientos. Porque también yo lo he sido por una vez siquiera. He sido bueno como tú. Y feliz como tú. Y te he visto llorar. Juan. Gracias, Chole. Ya sabía yo que no podía ser. Que te engañabas a ti misma. Pero gracias por lo que has querido hacer. Llévala, Fernando. Solo os pido que os vayáis a vivir lejos. Dejadme a mí gozar solo el único día feliz que ha habido en mi vida. Dejadme a mí gozar solo el único día. Gracias. Gracias. Buenos días, Juan. ¿Le ocurre algo? Nada. ¿Está usted temblando? Un poco de fiebre, tal vez. Es el día. Pero la primavera... ...trae siempre una flor y una promesa para todos. ¿Lo cree usted así? Sí. El doctor me lo dijo un día. No le pidas nunca nada a la vida. Y algún día la vida... ...te dará una sorpresa maravillosa. ¿Y espera usted? Siempre. ¿Quiere hacerme un favor, Juan? Hoy es día de vida y esperanza. Es preciso que desaparezca de aquí todo lo que recuerde a la muerte. ¿Quiere darme eso... ...que escondí ahí? Perdón. Voy a tirarla al estanque En el mismo sitio donde Chole resbaló ayer Espere, Alicia Tengo miedo de quedarme solo ¿Me permite que la acompañe? Gracias 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 Gracias